Para mí la consecución del grado de doctor en ciencias de la información ha sido inspirado por un lado el cumplimiento de un viejo sueño el sueño de culminación del proyecto universitario desde el lado distente y por otro la consecución de la confluencia de intereses académicos y profesionales en tanto de los estudios de doctorado en la especialidad de documentación y biblioteconomía y ha permitido desarrollar las labores de organización de la información en el interior de mi empresa y por tanto la posibilidad de aplicar el conocimiento adquirido a la realidad profesional.